. Tú ya sabes cómo es tu padre y tu padre no va a cambiar en la puta vida. Pues es lo que hay. Perfecto no es nadie. ¿Vero? ¿Tú quieres saber mi opinión? ¿Quieres saberla? Sí, habla. Yo lo que no entiendo es, si estos problemas eran problemas que hablando se podían solucionar, ¿por qué ni uno ni otro ha descolgado el teléfono y ha llamado al otro en 23 años? Pues la vida, la vida. El orgullo. ¿Para ti ha sido orgullo? El orgullo que tenía yo, porque yo pensaba que no te había hecho nada en la puta vida. Y entonces ese orgullo, yo digo, ¿por qué lo tengo que llamar? Si yo lo he criado como todos. No sabemos lo que hubiese sido de nuestra vida. Hemos destrozado una vida, bueno, un matrimonio... Estamos desozados. No, la hemos destrozado. Bueno, lo hemos hecho. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pues lo bonito es hablar de hombre a hombre y ya está. Yo no pensaba que esto iba a pasar. Yo tampoco. Yo en la vida, yo no he pensado a verte más. Yo tampoco. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca. Yo no. 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 Gracias por ver el video.